Los antibióticos son medicamentos que deben tomarse cuando los receta el médico en las siguientes situaciones. Para curar infecciones causadas por bacterias y para prevenir posibles infecciones previo a procedimientos quirúrgicos. ¿Y por qué tantas restricciones en el consumo de antibióticos? Pues por un fenómeno denominado resistencia a los antibióticos, que consiste en la capacidad de una bacteria para mutar y desarrollar mecanismos para combatir la actividad de uno o varios antibióticos y también para adquirir los genes de resistencia de otras bacterias. Por eso son las bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos y no los seres humanos con los que cohabitan. ¿Sabes que tú puedes contribuir a solucionar este problema? En primer lugar, lavándote las manos, que siempre impide la transmisión de los microorganismos y por tanto también la de las bacterias resistentes a los antibióticos. En segundo lugar, mediante el lavado de los alimentos en condiciones higiénicas. Y por último, usando los antibióticos siempre bajo la prescripción del médico y vacunándote. Si tienes que tomar antibióticos, recuerda que siempre con receta, termina el tratamiento y si sobran, llevarlos al punto sigre de la farmacia. Vosotros los jóvenes también podéis disuadir a familiares y amigos de la ingesta de antibióticos en el caso de que les veáis consumirlos en receta médica. ¿Las bacterias resistentes afectan únicamente a los humanos? Pues efectivamente no. Las bacterias habitan en todas partes y en nuestro intestino y en el de los animales son muy abundantes y desempeñan funciones muy relevantes para la salud. Pero cuando usamos incorrectamente los antibióticos, estos ejercen una presión sobre las bacterias intestinales y se desarrollan bacterias resistentes a los antibióticos. Y esto ocurre también en los animales. Estas bacterias resistentes a los antibióticos pasan por las heces a las aguas residuales y pueden contaminar los alimentos y el medio ambiente. Y también los animales de vida libre y las aves migratorias pueden contribuir a la dispersión de las bacterias resistentes. Estas pueden pasar de nuevo al hombre o a los animales. Y si causan una infección y son resistentes a los antibióticos, no podremos curar la infección. Además, hace unos años se utilizaban los antibióticos como promotores del crecimiento. Y aún más, actualmente hay países donde siguen utilizándolos. ¿Como promotores del crecimiento? Pues sí, como complementos alimentarios que favorecen que los animales crezcan y la producción de alimentos se acelera. Pero esto afortunadamente está prohibido en la Unión Europea. En definitiva, la utilización de los antibióticos descontrolada acelera la aparición de bacterias resistentes que se expanden por las relaciones existentes entre los humanos, los animales y el medio ambiente. Para prevenir, detectar y responder a este desafío aparece el concepto de una única salud, lo que globalmente se conoce como One Health. Un mundo, una salud. 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 Un mundo, una salud